En este momento nos encontramos con José Luis Castro, jefe de prensa de la Liga de Usuarios por el Cesar, quien nos va a hacer una invitación a todos los cesarenses en general para una marcha que se va a realizar en contra de los altos servicios, las altas tarifas de energía en la Costa Caribe. Gracias Yarime, Ospino, a todo el equipo de periodistas y caparógrafos de JM Noticias Televisión. Se trata de lo siguiente, mañana miércoles 9 de noviembre vamos a estar marchándonos todos los usuarios del servicio de la energía de Afinia EPM en Valle de Upar, concentrados a las 9 de la mañana en la Plaza Alfonso López. El recorrido va a ser, vamos desde la Plaza Alfonso López hasta Cinco Esquinas, Galería, de ahí nos acercamos hacia la Gobernación. Luego terminamos el recorrido en las instalaciones de Afinia EPM, donde una comisión del Frente Amplio por la Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos, Capítulo Cesar, van a tener una conversación con el gerente de Afinia Valle de Upar. Por supuesto, es en toda la Costa Caribe colombiana, en las capitales de los 7 departamentos de la Costa Caribe colombiana, van a marchar en contra de las altas tarifas del servicio de energía eléctrica. Ya sabemos que en un sector de la Costa está la empresa Aires, es el que comercializa la energía eléctrica, y por acá, por el otro sector, donde está el Departamento del Cesar, presta el servicio Afinia EPM. Entonces, por supuesto, los corregimientos que hagan acto de presencia, por favor, los invitamos, o en su mismo corregimiento, si no pueden trasladarse hasta Valle de Upar, hagan un plantón, una marcha, una manifestación. Los municipios del Departamento del Cesar, igual los estamos invitando a que hagan su movilización, o un plantón dentro de sus municipios, porque el malestar es general. Bueno, esta es la invitación que extienden a todos los cesarese, en especial a los vallenatos, para que participen en esa marcha en contra de las altas tarifas de Afinia. Para Noticias JM, Yardín Espino.